Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy voy a hacer un problema más del simulacro Este problema es de Movimiento Armónico Simple, es un tema muy particular que tiene una forma específica de hacer y de análisis. Bueno chicos, ya saben que se pueden suscribir a mi canal, que en el link de la descripción, bueno en la descripción del video, pueden encontrar el link del simulacro Vayamos a ese problema ya saben el enunciado, ustedes lo pueden leer y hagamos el problema Bueno chicos, como muchos saben, Movimiento Armónico Simple es un tema que consiste en un bloque que se mueve con un resorte ¿Cuál es su particularidad del Movimiento Armónico Simple? Que nosotros podemos analizar la posición y la velocidad en cada parte del movimiento ¿Está bien? La fórmula del Movimiento Armónico Simple de la posición es ¿La posición va a ser igual a qué? Posición vectorial, claramente Es igual a la amplitud por el seno, ¿de quién? de W, que es velocidad angular por el tiempo, más el θ ¿Quién es el θ? El θ es la posición inicial del bloque. Por ejemplo en este problema nos dicen de que el bloque estaba en la posición 0, pero se le movió 0,2 metros hacia la derecha. Ah ya entonces significa de que se ha movido desde este punto hasta este punto. La manera de determinar el W o velocidad angular, lo sabemos todos ¿No? Que es igual a raíz cuadrada de la constante de rigidez entre la masa Eso luego lo vamos a hacer. Primero vamos a analizar el más. Miren chicos es importante que aprendamos a definir esta circunferencia en nuestro más ¿Si? Cuando hacemos más y para llegar a la posición inicial nosotros siempre tenemos que partir dibujando una circunferencia diciendo la amplitud o usando el radio de amplitud de esa circunferencia ¿Cuánto va a ser la amplitud en este caso? Va a ser 0,2 metros ¿Por qué? Porque se longó 0,2 metros Entonces el radio va a ser o la amplitud va a ser 0,2 metros por eso puse acá Entonces significa que el radio es 0,2 y siempre se considera la posición inicial en la parte de abajo ¿Está bien? Este representa la posición inicial del bloque y el bloque se ha movido ¿Hacia dónde? Se movió hacia hacia acá Entonces significa que se está moviendo de esta forma y llegó hasta este punto que sería esto ¿El θ quién va a ser? El ángulo que va a ir de acá hasta acá ¿Cuánto sería este ángulo θ? Pi medios o 90 grados ¿No es así? Entonces esa sería la forma Dato peculiar Siempre cuando el movimiento sea horizontal de bloques nuestra referencia va a ser vertical ¿Está bien? Pero cuando el movimiento sea vertical o sea el resorte han visto casos que son verticales la referencia va a ser horizontal Si hay un problema que pueda hacer lo voy a hacer y si encuentro un problema les voy a dar ejemplo Bueno como les dije la amplitud vale 0,2 metros la velocidad angular que da igual raíz cuadrada de la constante de rigidez que me dan de dato que es 48 y que sería también la masa que es 0,75 resolvemos esto y nos va a salir 8 radianes por segundo la velocidad angular entonces simplemente reemplazamos amplitud 0,2 velocidad angular 8 ángulo inicial pi medios a mí me piden hallar el tiempo cuando llega a la posición menos 0,1 entonces simplemente digo allá me piden la posición menos 0,1 lo pongo es igual a 0,2 por el seno de 8D más pi medios divido y me sale menos 1 medio este 8D más pi medios va a ser igual a quién qué seno seno de qué ángulo me da menos 1 medio sería 7 pi sextos eso ustedes tienen que saberlo por reducción al primer cuadrante ¿está bien? eso les ayuda bastante y es una referencia pero bueno yo ya lo estoy poniendo de frente no lo voy a explicar en este problema entonces significa que 8D más pi medios es igual a 7 pi sextos resolvemos esta ecuación y nos sale que el tiempo va a ser pi doceavo c segundos ¿está bien? listo bueno chicos sería todo ya les dije que cuál es la diferencia ¿no? en movimiento horizontal y movimiento vertical este va a ser el sistema de referencia en movimientos horizontales y en movimientos verticales es horizontal ¿no? bueno es un datito que les doy bueno chicos ya saben que se pueden suscribir darle like al video compartir y pueden también darle like a mi página de facebook nada más sería entonces chicos nos vemos en el próximo video chao 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 chao